brutal paliza a michu expareja de jose fernando vale parece ser que le han dado una brutal paliza que ha tenido que denunciar y todo a la policía o sea vais a flipar yo me acabo de enterar ahora mismo vale estoy en shock no podio ni cenar o sea de verdad tengo la nutella allí y no podio ni abrirla se me va a caducar porque me he quedado sin palabras o sea me la ha pasado una compañera mía que sea malicia llorando destrozada cari mira lo que pasa una bueno tiene un está refriada hace tres semanas y tal pero eso ya es cosa suya que no se le cura pero aparte de que está refriada y tiene la voz así como de pito echa polvo destrozada y la verdad que no hemos quedado en shock y vamos a comentar la noticia porque ha sido brutal una cosa de locos pero antes de nada vale de ver la noticia si os voy a pedir un favor y es que os suscribáis todos vale por favor que es totalmente gratuito compartáis este vídeo dejéis un buen comentario activáis la campanita y recordáis que recordar que podéis haceros miembro desde 0 99 vale menos de un euro al mes y ayuda hay muchísimo al canal y sobre todo suscríbete que bastamos a nada de cambiar de número por favor me vamos al que al lío vamos a comentar la noticia y es ésta vale aquí tenemos michu ex novia de jose fernando víctima de una brutal paliza ojo eh ojo que se viene ojo que se viene michu ex novia de jose fernando la madre de la nieta de ortega cano ha puesto una denuncia porque sufrió patadas desde el tórax hasta la rodilla máxima preocupación por michu la ex novia de jose fernando y la madre de la nieta de jose ortega cano la pequeña maría del rocío la pequeña maría del rocío la andaluza ha sufrido recientemente una brutal agresión en plena calle que la llevó directa al hospital y a interponer la correspondiente denuncia la razón se ha puesto en contacto con ella para comprobar cómo se encuentra y aunque su estado de salud le ha permitido retomar su trabajo todavía tiene el susto en el cuerpo fue este miércoles por la mañana cuando michu se preocupó a preocupar todos los seguidores tras publicar unas fotografías en las que aparecía conectada a unos cables de seguimiento del corazón en el hospital en este sentido es importante recordar que sufre una enfermedad cardíaca de nacimiento por la que tuvo que someterse a una delicada operación y que limita cualquier aspecto de su vida algunos aspectos de su vida cualquier situación de estrés más grave de lo normal puede suponer para ella un verdadero riesgo te lo digo es que yo estas noticias las tengo que leer serio yo creo te lo digo en serio yo creo que no voy a triunfar nunca en esto tampoco quiero ser aquí un referente del corazón tú imagínate yo tengo claro lo que quiero hacer fuera de aquí lo que pasa que esto me divierte reírme de estos personajes no hay que reírse de una paliza para nada pero que me esté diciendo esta tía que tiene problemas del corazón y se enamora del hijo de ortega cano que el hijo de ortega cano por el parecillo sabemos cómo o sea y que cualquier tipo de estrés le puede pasar una movida y se mete allí con la gloria camila con el ortega cano con la maría aldón y toda esta peña dices te digo una cosa michu si no te has muerto ya si no te ha dado nada si no te ha dado un parrenque de eso solamente en la familia donde te has metido vete a hacerte un electrodo de esos que te pongan así en el marcapaso lo que te miren que te has curado te lo digo si no te ha pasado ya te has curado de verdad te lo digo dice la autora de la agresión que sufrió una fue una mujer con la que colaboraba desde el pasado mes de junio la dueña de un salón estético que michu promocionaba en sus redes sociales según describe el canal de ricky hostia mi amigo ricky ricky un abrazo todo el mundo suscribirá ricky la ex jose fernando decidió romper esta relación laboral y comenzar a trabajar en otro centro desde entonces había estado recibiendo amenazas por parte de la primera que finalmente ha cumplido su palabra después de que michu acompañara a su hija al colegio la susodicha la interceptó en una parada de autobús y tras una bebé de excursión la emprendió a golpes contra ella propinó patadas desde el tórax hasta la rodilla dice la denuncia a la que ha tenido acceso el espacio anteriormente mencionado vale aquí tenemos una foto de michu bueno pues parece ser lo que estamos leyendo que colaboraba con una empresa con un centro estético rompió el contrato rompió la colaboración empezó a trabajar con otro y la chica no aceptó el no y no aceptó que michu te promocione que yo también te digo una cosa en el momento que tú tienes un negocio y crees que es buena idea que te promocione michu pues tienes algún cierto problema y entonces se enfadó y le dijo sí se fue allí a la parada del autobús le dijo ven que voy a hablar contigo y se ha liado hostias por fortuna en ese momento pasaba por la calle una portilla de policía que detuvo la agresión y llevó a michu a un hospital de forma inmediata puesto que sus pulsaciones superaban los 180 latidos por minuto una cifra de elevadísima para una persona con problemas de corazón como ella el diagnóstico tal agresión según recoge el parte médico fue taquiarritmia y policontusión en la parte inferior del cuerpo michu fue dado de alta ese mismo día cerca de las 12 y media de la mañana e inmediatamente después se presentó en una comisaría para interponer demanda contra su agresora el destino quiso además que la agresión se produjera el mismo día en que michu iba a comenzar su nuevo trabajo por fortuna y tal y como se ha comentado anteriormente este juego se ha podido incorporar sin problema a su recién adquirido empleo joder pues iba rumbo al trabajo y la de la han calentado bien por eso la verdad que hay gente que está muy zumba e tío madre mía o sea la han pegado por el tema este de haber roto una colaboración y madre mía la otra le esperaba ir al autobús bueno en fin ya quitando el cachondeo esperemos que esté bien porque al final esta gente que está zumba que te espera allí y tal que esté bien que se recupere y si ya se ha podido reincorporar su trabajo pues se supone que ya estará en condiciones y que habrá sido todo un susto y esperemos que la otra pues le caiga todo el peso sobre la ley no en fin os dejo por aquí algunos vídeos aquí tenéis el botón de suscripción aquí 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 suscribiros todos que cambiamos de número compartir este vídeo darle un buen like y nos vemos próximos vídeos os quiero y gracias por estar siempre ahí de verdad familia